¡Fran Lozano! Y vamos con ese primer musical presentación de nuestro amigo ¡Fran Lozano aquí en A Divertirse! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube, sube la mano arriba! ¡Sube, sube la mano arriba! ¡Sube, sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Sube, sube la mano arriba! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas, que andamos ready Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos, güey Esto lo seguimos en el app, sub-time Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity De arriba de la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu tono lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Ahí está nuestro amigo Fransito Lozano Hoy aquí va a divertirse Nuestro amigo Fransito Lozano trae novedades para toda la gente, lógicamente Muy bien, Fransito Lozano, ¿cómo estás, Brano? Bienvenido Ahí está el micrófono, ¿qué tal? Bienvenido aquí a divertirse Bueno, y una vez más aquí con ustedes, chicos Trae una súper novedad, ¿por qué? En el pueblo Zumba, mi querido Frans Hola, ¿cómo está gente? Chimbote, nuevos chimbotes y alrededores Bueno, ahora vengo con este programa internacional que es Zumba Fitness Vengo acompañada de dos amigas que son instructoras Ay, preséntalas, preséntalas Tenemos a Anaí Anaí Una bailadita, Anaí, también, pues, claro Buena presentación ahí Buenos días a todos nuestros televidentes Y sí, venimos aquí con Frans y la comunidad Zumba A mostrarles el baile coreográfico y también aeróbico llamado Zumba Así que aquí los dejo con Frans, que tiene una súper invitación para mañana Ya saben, somos Zumba Muy bien, ¿ella se llama? Ella es Anaí Anaí, por aquí tenemos a la guapa Patricia Hay por aquí Patricia, ven Ven, acércate, acércate ahí, ahí está Ahora sí, el saludo para toda la gente, Patricia Saludos, queridos amigos Soy nueva en este formato de Zumba Pero que les voy a impresionar Les voy a impresionar totalmente Muy bien, Patricia Oye, Fran, bueno, tú estás promocionando lo que es el baile de Zumba Mañana tienes un evento, coméntanos Sí, bueno, mañana celebro mi cumpletón Hacemos un bailetón por nuestro cumpleaños los instructores de baile Ahora que Zumba Pero va a ser un evento de todo tipo de los programas que existen acá Amigos, compañeros De años que tenemos en el mundo del baile, baile fitness Y nos van a acompañar el día de mañana en Jaco G A las cuatro y media de la tarde Les esperamos a todos Ahí va a haber grandes invitados Van a estar amigos de varios programas Y viene un invitado de Lima De Zumba, nuestro amigo Renzo Que está viniendo directamente por mi cumpleaños Y bueno, queríamos también Ya que estamos visitando a Henry ¿Qué novedad hay para nuestros televidentes? A las dos personas que llamen ahora mismo Dos mujeres Por el Día Internacional de la Mujer Un saludo para todas Gratis, tienen su pulsera Acá lo hemos traído Pueden acercarse al canal Lo dejo con Henry A las dos personas que no hay más Vamos a estar acompañándonos durante todo el programa Hasta el final Espero verlas ahí Nadie que llame Muy bien, entonces Las chicas ya saben 5, 8, 3, 6, 9 Si quieren estar mañana Presentes en el cumple ¿Cómo se llama el evento? Cumpletón Cumpletón Pero se denomina Color Party Frank Ay, ay, ay Esto va a ser en Jaco G A las cuatro y media A partir de las cuatro y media Entonces las mami Las chicas A comunicarse Y el número de canales El 5, 8, 3, 6, 9 Hay dos entradas Para regalar Ok, Francito ¿Cuánto tiempo allá en el baile? Coméntanos En esta temporada de verano También has estado enseñando ¿Verdad? Has estado por diferentes lugares Sí, bueno Bueno, en baile Tengo más de 20 años Ahora estoy con Como le digo La marca Zumba Allá desde el año pasado Con varios amigos Que están participando De la comunidad Zumba Chimbote Que va creciendo Y bueno Sí, he estado por Moro Allá en un lugar Se llama Acus En la asociación Es un lugar muy bonito Moro He estado todo el verano Prácticamente He abandonado un poco por acá Pero ya estoy retomando De nuevo por acá Pero para qué O sea Siempre hay trabajo Como decís Gracias a Dios Y ahora estamos Nuevamente incorporamos A los gimnasios Ahora que se vienen También los reinados Nuevamente Fran Claro Bueno, para la gente Que de repente Quiere tu servicio Fran Porque tú También estás En lo que es Las coreografías Tanto en lo que es Ignacio Como también para Personas que están Por celebrar Sus 15 años Y todo Claro Número para contratos O cómo te pueden ubicar Mi número para contratos Es el 943 17 15 22 Todo tipo de coreografía 15 años Matrimonio Despedidas De todo De todo Muy bien Ya saben Entonces toda la gente Y lo pueden buscar En las redes Como Fran Como Fran L M Separado mayúscula Fran L M Me pueden seguir A mis clases Los lugares Los horarios Donde estoy dictando Y nada Invitamos A seguirnos La marca Zumba Ahora Y nada Y que Gracias por la invitación Amigo Muy bien No se preocupen Se preocupen chicos Vamos a hacer un corte comercial Vamos a hacer una pausa Porque hay otro musical ¿Verdad? Hay otro musical también Así es Ok Vámonos al corte comercial Entonces vinimos nuevamente Luego viene la chica A divertirse de la semana También Así que no se lo pueden perder Regresamos aquí A divertirse Gracias a la Universidad Ula Es Católica También por siempre Están auspiciándonos Antes de ir con el cierre Fran Número nuevamente Por favor Para que la gente Estaya a manos Nos está diciendo Donde pueden comprar Las entradas Para estar el libre Mañana en tu evento Bueno Para mi número Para cualquier cosa Cualquier contrato Y aparte para ubicar Las entradas Son el 943 17 17 15 22 Y lo pueden ubicar Las entradas En el gimnasio de Chacos O si no También me pueden escribir Al inbox Frank LM O al número Que le estoy dando Y mañana comienza el evento A partir de las 4 y medio O sea a las 4 Ya la gente está haciendo La cola Ahí Larga Y ahí a 4 y media Se ingresan Todo el mundo A ubicarse Las que tienen ya Sus pulseras Se entran de frente Y los que recién van a llegar Hacen la colita Para comprar Muy bien Nuevamente tu número Para que puedan pedir informes Sobre el evento Es muy importante Frank 943 17 15 22 Me pueden comunicar conmigo Cualquier cosa Y ya Listo Muy bien Las esperamos en el evento Con nuestro amigo Frank Lozano Y el elenco Lógicamente hoy día Nos visitan Nuestra amiguita Anaí Anaí Instructora de Zumba Ahí también Nuestra amiga Patricia Instructora de Zumba Con Anaí Con Patricia Y con nuestro amigo Frank Lo dejamos Hasta el día lunes Volviendo fin de semana Y lo dejamos Con ese Musical Adelante Frank Frank Lozano Aquí esa tarde Degar divertirse Y si el pueblo pide Chipá por el mes Y si el pueblo pide Let go Let go Y si el pueblo pide Redú Redú No se lo va a negar Redú Redú Si la mujer pide Redú Redú Pues yo le voy a dar Redú Redú Y si el pueblo pide Redú Redú No se lo va a negar Redú Redú Si la mujer pide Redú Redú Pues yo le voy a dar Redú 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 Y si el eco DJ suénalo Pa'ca y aceléralo Todo el mundo está bajo Y se mide ese booty Pégalo No me mates la vibra Clavor y goza Tilo Métale esa zona Mami como dice Tilo Ya tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton Men Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Falda con mi pantalón Bailando reggaeton Redú No se lo va a negar Redú Redú Si la mujer pide Redú Redú Pues yo le voy a dar Redú Redú Y si el pueblo pide Redú Redú No se lo va a negar Redú Redú Si la mujer pide Redú Redú Pues yo le voy a dar Redú Redú El reggaeton la pone friki Se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky Nutella desde Piki Ellos te he visto fumando clip Ya tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton Amén Amén Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Ron Y si el pueblo pide Redú Redú No se lo va a negar Redú Redú Si la mujer pide Redú Redú Pues yo le voy a dar Redú Redú Y si el pueblo pide Redú Redú No se lo va a negar Redú Redú Si la mujer pide Redú Redú Pues yo le voy a dar Redú Redú El negocio socio Chebobin' me Chebobin' me Sky rompiendo Sky Tiny Tiny Viste Viste Redú 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 Y ahí está nuestro amigo Prancito Lozano Si el pueblo pide Reggaetón Reggaetón Muy bien Nuestro amigo Prancito Oye ya saben Toda la gente Mañana chicos Mañana Cuatro de la tarde En el gimnasio Yaco Yaco Y Yaco Y Eso queda en donde Ya acá a la altura Pasando trapecio En la avenida Meis Listo ya saben Ahí vamos al evento Nuestro amigo Prancito Lozano Oye Prancito De repente vamos a conversar para los fines de semana Podemos hacer una secuencia muy bonita De repente algunos saludos chicas Saludos para todos mis alumnos de Cacos Y para todo el pueblo de Chimbote Los invitamos a formar parte de Zumba Listo y por aquí Patricia Algunos saludos Saludos para mis chicas de Club Unicreto A full adrenalina Listo Prancito De repente algunos saludos Bueno saludos para la familia Lozano Viene a mi familia La familia Alcántara Y para la gente que me sigue Que mañana les espero en mi evento Y nada a todos los que nos están viendo También por teléfono Saludos para todos ellos Muy bien listos Y con ellos nos despedimos Hasta el día de mañana Bonito fin de semana Chau chau A divertirse verano Un formato de HC Producciones Llegó gracias a la auspicio de Chau chau Gracias por ver el video.